Voy a hacer un tema que, aunque no es de este disco... ¿Algo bien? No, me gustaría hacer un tema que para mí significa mucho que, aunque era del anterior disco, que se llama Loves. Nuestro amor, que una tarde de abril, que también es lugar, por ser feliz. No pudo ser, no fue, por ser la vida como es, nos dio la vuelta del rebe. Loves. No pudo ser, no pudo ser, no pudo ser. Nuestro amor era aquí, un mattino di sole, ma guardarlo morire non es fácil. Yo no sé qué cos es, no sé qué diabólo se prende El nuestro aprile, más no hay Y ahora sí Y este extraño se ha entregado hasta ser como las palmas de tus manos Y tú sola has actuado y yo sabiendo que mentías me callé Y me preguntas si te amé No ves 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 No ves